El Cuerpo de Vista de Arrancagua En el mega incendio que se produjo en la sexta septiembre de la región El objetivo ahora nuestro como bomberos de Chile Sin duda esta emergencia logró la unión que ya estaba consolidada a nivel nacional Pero con esta mega emergencia fue consolidada y las bases se refundaron Para poder hacer una unión con bomberos de Chile Y en estos momentos donde la gente nos solicite No hay diferencia de números, ni de compañías, ni ciudades Pero esta historia no se desarrolló solo en nuestra ciudad Sino que en paralelo el bomberismo se ha extendido por todo nuestro país Haciendo que hoy bomberos sea una de las instituciones más queridas de nuestra nación Bueno, realmente tal como tú lo señalas en estos 135 aniversarios, cierto Del Cuerpo de Bomberos de Arrancagua Señalar, cierto, a nombre del gobierno regional Que esta ha sido una ceremonia muy emotiva De mucho recosquimiento Y que realmente valorar lo que ha hecho el Cuerpo de Bomberos Para reconocer, cierto, y hacer un homenaje póstumo A los mártires de esta catástrofe Tanto a carabineros como al CONAF Y también a bomberos Así como a sus mártires que tienen la trayectoria De este Cuerpo de Bomberos de Arrancagua Como te decía, muy emotiva Pero también realmente sacar, cierto Como lo decía muy bien el presidente Del Consejo Regional de Bomberos de la Sexta Región Tenemos que aprender de estas catástrofes Realmente estamos con un cambio climático Y que realmente tenemos que estar todos preparados No solamente bomberos, CONAF O sea, cada uno de los chilenos y chilenas Tenemos que saber enfrentar, cierto Este cambio climático A tener conducta responsable Que si realmente hay indicaciones De no encender fogata De no encender fuego Lo hagamos Porque realmente en la medida que realmente seamos responsables Vamos a enfrentar mejor este tipo de cambio climático Así que yo muy, muy conmovida realmente Por lo que ha sido esta ceremonia Y a nombre del Gobierno Regional, cierto Agradecer a bomberos de Chile Agradecer, cierto A carabineros A las fuerzas de orden A el ejército Quienes fueron claves, cierto Para que podamos combatir, cierto Este tipo de catástrofe Así como también valorar Y destacar la solidaridad Del pueblo chileno Que siempre se manifiestan las catástrofes Así que muy contenta Y conmovida, cierto Por esta ceremonia Del aniversario del Cuerpo de Bomber Arrancao ¡Gracias! ¡Gracias!